Entonces, Jonás, Jonás es enviado por parte de Dios a hacer este viaje misionero a una ciudad, Nínive. Nínive era una ciudad donde hoy podíamos ubicar Irak, una ciudad desierta, todo el Medio Oriente, esa parte como de árida, acalorada del desierto. Y Nínive en un tiempo fue capital, pero fue una gran ciudad del Imperio Asirio, uno de los grandes imperios de la humanidad. Y el Imperio Asirio era conocido por la maldad de su gente. Tenían cultos, eran muy crueles. Y los judíos, bien, estaba comentando Luis, en un momento tuvieron la amenaza de recibir al Imperio Asirio y conquistarlos. Y habían sufrido muchísimo por las atrocidades que había ocasionado Asiria en Israel, pero aparte eran conocidos los asirios por malos. Yo creo que hoy, y comentando un poco, Crispín, lo que estábamos hablando hace unos minutos, hoy estamos viviendo un mundo demasiado malo, demasiado violento, demasiado cruel. Si hoy hablaras de los asirios, hoy puedes hablar de lo que sucede en los secuestros, en la violencia, en lo que estamos esta semana oyendo las noticias, niños en las escuelas secuestrados. O sea, cosas terribles que están sucediendo. Y eso es lo que pasa todos los días en esa ciudad donde aparentemente hay paz. Hay que seguir pidiendo por la paz, pero el mundo está cada vez más caótico, cada vez es más cruel, cada vez es más insensible. Y en general hay un vacío del amor de Dios. De la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. Y hablando de esto del Imperio Asirio, yo te puedo decir que como ningún otro, el Imperio Asirio nos puede ubicar en esta charla que tenemos ahora, como ningún otro, podríamos hablar de la necesidad que Dios nos pone para ir a hablarle a la gente de Cristo. La pregunta hoy, ahí te va, ¿hace cuánto tú no le hablas de Cristo a una persona en persona? ¿Hace cuánto no compartes el Evangelio? ¿Hace cuánto no compartes tu fe? Mi pregunta de esta serie es, ¿tenemos que ir a compartir el Evangelio? ¿Tenemos que compartirlo en donde estemos? ¿No en el domingo? Y tenemos que equiparnos para saberle también qué le vamos a decir a las personas cuando nos pregunten o se burlen de nosotros. Porque nos pueden criticar. La primera, digamos, reacción del mundo para cuando tú le presentes el Evangelio es burlarse de ti. Esa es una, Crispín, esa es una táctica bastante usada, barata y común del diablo o del enemigo para desalentar al creyente. Y entonces la primera es, me burlo de ti. La segunda es, te hago un lado y entonces ya no me incluyo contigo. Por ejemplo, esto es muy fuerte, la presión en las escuelas para romper las amistades porque si tú de repente te portas bien y de repente empiezas a hablar de Cristo, a veces puedes ser rechazado de tu grupo de amigos, amigos entre comillas. Pero la pregunta es, ¿vamos a ir a Jonás, como Jonás, a predicarle a un mundo que está perdido, a un mundo que está necesitado, a un mundo que está sediento del bien? Bueno, Jonás recibió esta invitación y te quiero decir que Jonás es un profeta que nos cuenta, nos relata en cuatro capítulos una profecía que nunca se cumplió. Y esto podríamos decir que no es válido porque si el profeta no cumplía su profecía entonces no era un profeta, digamos, elegido por Dios. Sin embargo, Jonás sí fue elegido por Dios y en el pasado, antes de que esto se cumpliera, él sí había cumplido profecías en lo que había hablado. Él había, por ejemplo, en esta persecución que hubo de los judíos, de los asirios con los judíos, él fue el que trajo la noticia de que si se arrepentían, Dios los iba a bendecir a pesar de los asirios. Sin embargo, dos profetas, colegas de Jonás, ahorita se los voy a mencionar, ellos hicieron lo contrario, condenaban al pueblo de Israel porque no habían vivido bien. Sin embargo, Dios les da un tiempo de, digamos, de libertad porque Jonás les presenta esa profecía y funciona. Entonces, él se dio cuenta que Dios perdonó momentáneamente, temporalmente a Israel y él sabía que Dios ejerció misericordia sobre el pueblo de Israel y, digamos, permitió que se enacribe el rey de Asiria tuviera piedad de Israel y concediera unos días y unos años de paz. Cuando Dios le dice a Jonás, ve y predícale a los asirios y dice a Jonás, no, espérame, ¿cómo voy a ir yo a hablarle a un pueblo que le causó tanto daño a mi gente con el que he sufrido tanto? Es como si tú le fueras, te pidiera a Dios que le fueras a hablar a tu peor enemigo. O sea, tú me estás pidiendo que yo vaya y ame y le muestre cariño a la persona que me hizo tanto daño, eso es muy difícil y para mí no lo puedo hacer. Entonces Jonás, Dios, o sea, la profecía que le presenta era, tienes que ir a decirle a Asiria que si no se arrepiente los van a destruir, que le quedaban 40 días para destruir la ciudad de Nínive. Y entonces Jonás, no sé si has leído Jonás o te lo contaron en los domingos, pero Jonás lo que hace es, no Dios, yo no voy a hacer lo que tú me dices, yo me voy a ir a otro lado y se va, huye y entonces en el supuesto camino hacia la desobediencia, Dios sigue tratando con él y tiran al mar y se lo come una ballena, un gran pez y él en tres días y tres noches que pasa dentro de la ballena, sufre terriblemente y él se acuerda de Dios, clama a Dios, se arrepiente, esa es la clave de la historia, se arrepiente y Dios permite que la ballena y el pez o el pez lo vomite en las playas del Medio Oriente, cercanas a Jope, donde había abordado el barco, para que regrese a Nínive y entonces él va a Nínive. Tienes un mapa de las, quiero presentarles aquí cómo está, más o menos la dirección. O sea, toda esta historia sucede por aquí, Nínive está acá y él se va a Tarsus, bueno, él lo que quería es llegar a Tarsus, Tarsus era donde era Pablo, pero él quería llegar a España, digamos. Él dijo, me voy a ir lo más lejos posible, no quiero, es más, voy a huir de la responsabilidad que Dios me está poniendo, me voy a ir al otro lado. Nínive estaba por aquí y Tarsus estaba por allá y dije, voy a irme a Tarsus, y en ese trayecto en el mar, resulta que se lo trae una ballena, lo regresa, vuelve a Nínive y empieza a predicar y para sorpresa de Jonás todo Nínive se convierte hasta el rey. Dice que el rey, o sea, hace un avivamiento de tal manera que todo Nínive se arrepiente. Empiezan a entregar sus vidas y dice, el rey se quita su ropa real y se viste de duelo para arrepentirse delante de Dios, se convierte y Dios evita el juicio de Nínive y después pues lo perdona, libran el problema y después Jonás se sienta en un berrinche tremendo decir Dios no estoy de acuerdo estoy enojado mátame ya no quiero vivir esto es demasiado como tuviste misericordia de este pueblo tan malo y ya les conté la historia ya nos podemos ir a la casa. Pues ya les conté la historia igual ya la sabes te voy a pedir que la leas pero la verdad es una historia bien interesante mucha gente critica esta historia porque ya sabes que se tragó el pez pero esto es posible esto es totalmente posible y también todas las historias de la Biblia que parecen como irreales son reales si están en la Biblia es porque están y porque son reales y hay una confirmación de que esto se puede dar entonces tú ya te imaginas este hombre saliendo tres días y tres noches de la ballena todos los jugos gástricos que consumieron su piel su cabello él prácticamente salió quemado entonces tú te imaginas anunciando en esas condiciones que venía un juicio oye sí dónde qué te pasó a ti empezó primero el juicio obviamente llamaba la atención si estás de acuerdo y este hombre provocó un avivamiento tremendo yo quisiera que Dios de verdad siguiera avivando nuestro corazón yo yo quisiera contagiar esto y que 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 siguiera Dios además avivando mi corazón últimamente me he llevado la gran y la grata experiencia de que personas a las que yo les di estudios o las que yo he visto crecer los que vienen detrás de mí por así decir en la vida cristiana me han alentado muchísimo nada más ayer hablaba con una con una familia que puso en mi corazón un deseo de de veras de vivir por lo eterno de recordarme lo importante que es vivir por la eternidad y me decía esta persona me dice yo no tengo miedo a la muerte cuando me dicen que yo estoy luchando con el cáncer y me dicen que yo estoy luchando con el cáncer yo no estoy luchando con el cáncer jamás he luchado con el cáncer yo estoy luchando en oración para que toda mi familia escuche el evangelio y yo esta no es una jonás ella es una valiente de Dios me dice tengo un deseo tremendo de que mi familia de verdad se salve y me dice yo yo estoy descansando en Dios no tengo miedo a morirme entonces de repente comparamos esas cosas con las críticas que podemos tener o con las dificultades que podemos tener no es nada comparado con lo que Dios te dio en la eternidad tenemos la salvación tenemos la vida eterna tenemos una cuando dice ese no habrá llanto ni habrá dolor ni nada y esa es nuestra esperanza y tú estás viviendo con un mundo que se está quemando necesitamos ir y compartir el evangelio el propósito de Jonás no es leer una profecía que no se cumplió el propósito de Jonás es encontrar al Jonás que traemos todos adentro ese es el propósito de Jonás es un libro de la profecía que no se cumplió pero es un deseo que va de Dios para compartirnos un llamado a cada uno de nosotros en lo personal fue una señal Jonás también es una señal de que Dios le habla a los incrédulos o sea específicamente Dios fue encomendado como judío de hablarle a los incrédulos el Dios de Israel el Dios de Israel que fue revelado a Israel y que en un principio tuvo el pueblo escogido por Dios como nación depositaria de la palabra y de la escritura tenía la responsabilidad de compartirle al mundo de ese Dios y esto es lo que Dios le encarga a Jonás ve y comparte a los gentiles a los que no son judíos nosotros somos gentiles no somos judíos y hemos recibido el conocimiento de ese Dios del Dios de Israel nuestro Dios es el Dios de Israel de la misma manera por otro lado Jonás es un tipo de Cristo estuvo tres días y tres noches en el vientre de un gran pez y de esta forma él como Cristo representaba la salvación que trajo después de haber estado en la tumba tres días y tres noches hay otros tipos de Cristo en la Biblia por ejemplo José el soñador José el hijo de Jacob es otro tipo de Cristo que salvó a la nación de Israel y por último y lo creo que es el tema de nuestro estudio Jonás representa la rebeldía del ser humano de no acatar el llamado a servir a Dios todos estamos llamados a servir todos y la verdad ustedes son los más interesados en servir porque están aquí pero hay mucha gente que no quiere venir y no le interesa servir a Dios no le llama la atención servir a Dios no está llamado a servir a Dios pero no quiere servir a Dios y además es una tremenda oportunidad y un tremendo como una tremenda bendición pero hay gente que no le interesa y hay muchos como Jonás entonces este es para mí mi gran reto el descubrir que somos llamados pero no queremos ir somos el objetivo especial de la palabra siempre que la Biblia describe algo nos llama para que entendamos nuestro llamado personal sin la iglesia el libro no serviría porque la iglesia recibe la instrucción de este libro de la palabra entonces la palabra de Dios está buscando a los hombres a título personal para levantarnos enseñarnos instruirnos alentarnos consolarnos Jonás somos tú y yo la historia de Jonás sucede más o menos en el año 780 antes de Cristo y él nace en Galilea y él es un profeta que a diferencia de todos judíos que decían de los fariseos que decían que de profeta no se había levantado de Galilea no se había levantado ningún profeta me hago bolas yo solo ¿verdad? que de Galilea ves que le dicen dice escudriña le dicen y de Galilea nunca ha salido ningún profeta bueno Jonás es de Galilea entonces esto es un error que tenían los fariseos en ignorar bien o sea tenían una ignorancia de la escritura ok vamos a empezar vamos a ir por orden quiero estudiar con ustedes el libro completo la historia como se va desencadenando y vamos a empezar del versículo 1 y vamos a ir avanzando ¿están de acuerdo? ok versículo 1 del capítulo 1 vino palabra de Dios de Jehová a Jonás hijo de Amitad Amitai diciendo y ahí me quiero detener porque yo quisiera que analizaras lo precioso que es la palabra de Dios ese solo versículo tú dirías ah vino y tú te seguirías de corrido ¿no? no vino palabra de Jehová a Jonás Dios nos provee de su palabra Dios nos da muchos llamados de su palabra y nos permite que escuchemos su palabra me encanta porque nadie en el mundo podríamos quedar ajenos a la palabra de Dios de una o de otra forma hemos escuchado el llamado de Dios en su palabra hemos escuchado del amor de Dios hemos escuchado de la cruz del calvario hemos escuchado que Dios cambia las vidas hemos escuchado que Dios murió por nosotros hemos escuchado la historia de Cristo hemos escuchado muchas otras historias de la Biblia yo podría decirte que sería raro el ser humano que hoy no supiera o ignorara quien es Cristo tenemos conocimiento de Cristo pero el recibir la palabra de Dios es un privilegio Jonás significa paloma y Amitai significa mensajero de buenas nuevas que curioso que dice tú eres hijo de Amitai y tú te amas Jonás y vas a ir y vas a predicar y vas a compartir lo que yo te enseñé dice vino palabra y le dijo algo y yo creo que es hermoso cuando tú recibes así igual la voz de Dios y te habla escúchala cuando leas la Biblia espera ese momento en el que va a venir palabra de Dios a decirte algo a ti señores y señoras quieren aliento escuchen la voz de Dios cuando lean la Biblia porque va a venir palabra de Dios y te lo va a decir él va a ser precioso cuando de repente encuentres el aliento que nadie te puede proveer más que la palabra de Dios tú tienes que leer la Biblia y va a venir la palabra y te lo va a decir la boca de Dios te lo va a hablar a través de su palabra entonces me encanta porque dice que vino una palabra que vino palabra de Dios déjenme apagar mi celular que no la había apagado y este y yo quisiera que esa palabra corriera cada vez más en nuestras vidas que prospere que nos lleve a donde quiere llevarnos y quisiera que morar en abundancia la palabra de Dios en nuestras vidas es sorprendente cuando tú puedes contestar una situación con la palabra porque a veces contestamos con el coraje o con el la tristeza o con la depresión que traemos o con la ignorancia que traemos explosión que puede ser nuestro carácter pero es precioso que podamos encontrar la respuesta en su palabra sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos dice Pablo no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba los corazones entonces hablamos con la palabra y la palabra que nos pone Dios delante así que la la palabra es un instrumento para conocer de Dios bueno versículo 2 dice y le dijo levántate y ve a Ninive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí le dice levántate y ve este versículo revela todo el mensaje de Jonás levántate y ve muchos nos levantamos y nos vamos pero no vamos o sea nos vamos no vamos el punto del llamado es si crees actúas si estás si eres obediente haces lo que Dios te está pidiendo que hagas no cuestionas a veces podemos pensar que tenemos razones para no hacerlo y Jonás presenta muchas razones para no ir él dice este es el pueblo que estuvo maltratando dominando violentando a la nación de Israel como quieres que yo vaya y empieza a decir yo no quiero ir y dice ve a Ninive y pregona contra ella habla de Cristo ahí y le dice que que va a pregonar o sea cuando tú dices que pregones con algo que vas a decirle a la gente de Dios pues este no puedes agarrar y decirle Dios va a condenar y aunque en un sentido sí porque ese era el llamado de Jonás pero tú le presentas a la persona la oportunidad de que tiene de arrepentirse y él sabía que si se arrepentía Ninive podía corregir así es que le dice ve y pregona contra ella y pregona en una ciudad donde no había amor pregona amor en una ciudad donde había violencia dice pregona el arrepentimiento y si Ninive se arrepiente va a ver levantarse una nación completamente diferente y renovada le tenía que decir que le quedaban 40 días de vida a la nación le tenía que decir que le quedaban escasos días para seguir viva seguir en sus en sus cosas y le dice Dios levántate y ve a predicarles a ellos ¿cuántas veces hemos recibido ese mensaje nosotros también de ir a predicarle a la gente y nos callamos o nos me acuerdo me acuerdo que sucedió algo muy hermoso en el viaje andábamos mi amigo Isaac y yo andábamos predicando andábamos compartiendo el evangelio yo le propuse acabar cuando lo vi predicar dije no yo tengo que ponerme al mismo nivel que él ¿no? entonces a mí me alentó Isaac a dar más folletos de los que yo daba normalmente ¿no? entonces llegamos a un lugar y me acuerdo que nos sentamos en una cafetería agarramos un sándwich de la barra lo apagamos y cuando me volteé yo ya había visto Isaac con dos señoras al lado y el folleto encima ¿no? y llego y yo ya vi aquí ya dice este es el propósito de nuestro viaje le dice Isaac a estas dos señoras gringas dos señoras un poquito mayor y le dice venimos a hablar de Cristo y venimos a abrir una iglesia en Nueva York esto fue en Filadelfia y este empieza a escuchar y dice la señora oye que precioso y yo también soy creyente me dice nos dice y empezamos a platicar y casi nos comimos el sándwich toda la comida juntos y entonces ella empezó a escuchar y nos empezó a decir oye debías ir al campamento te voy a recomendar un campamento acá en Maryland no sé en donde y digo no pues ya hemos pasado por eso ya habíamos hecho campamentos y le platicamos lo que hemos hecho en París le platicamos lo que hacemos aquí le platicamos lo que hacemos en pues en toda la iglesia donde estamos que hay gente en todas partes de América Latina que no tenemos en sí una iglesia en sí y que y que se predique el evangelio y que bueno nosotros vamos y que compartimos el evangelio en donde estemos y me dice oye es que eso es lo que debemos ser todos los creyentes deberíamos hablar de Cristo me dice me permiten orar por ustedes yo así sí entonces nos abraza y empieza a orar y decir Dios prospera estos jóvenes gracias y y abre las puertas y yo así con un nudo en la garganta decía no puede ser que estén orando por mí en Filadelfia una perfecta desconocida que yo no sabía y ya estaba conmovida porque estaba contando ¿no? entonces seguimos platicando lo que estaba pasando en Nueva York íbamos ahí porque esto sucedió antes de que fuéramos a Nueva York que se estaban juntando las personas estábamos hablando de Cristo que estábamos haciendo esto y de repente me dice oye voy a pedirle en mi iglesia que oremos por ustedes y me dice ¿en dónde podría yo ofrendar para que su ministerio se siga llevando a cabo? y yo nunca me había hecho esta pregunta la verdad o sea pero me impactó me impactó muchísimo porque en este mundo la diferencia la marcas tú la marco yo todo lo demás está corrompido todo lo demás es más de lo mismo todo lo demás es lo mismo o es vanidad o es corrupción y si tú no haces la diferencia la gente no va a ver esa diferencia pero cuando tú abres la boca abres los brazos del cielo de Cristo para que la gente conozca más bueno tú no sabes lo que yo salí alentado de esa reunión porque yo dije me estaba comiendo un sándwich ¿me entiendes? y bueno terminamos esta se llama Roxanne es una señora Roxanne nos dio compartimos nuestros teléfonos y todo pero me llevó mucho me llamó mucho la atención como una persona de la tercera edad ya mayor está lista para participar aunque no puede participar y si yo no puedo ir a hacer los campamentos que tú haces pero si puedo ayudar para que tú lo sigas haciendo me conmovió muchísimo y yo quisiera que ese llamado que no lo perdiéramos ninguno pero que todos tenemos la oportunidad de marcar la diferencia ¿no? y Nínive era más de lo mismo una ciudad terrible afectada por la maldad y nadie iba a marcar la diferencia hasta que no se parara a alguien a presentar el evangelio y entonces le dijo Dios a Jonás tú vas a ir ese llamado lo recibimos todos no te voy a hablar de tu llamado porque tú eres responsable del llamado que tú tienes que tener pero tú vas a hablar de mi llamado yo recibí mi llamado yo no sé el tuyo pero yo tuve un llamado de repente Dios me hizo un llamado cuando yo no tenía nada de esto me dijo discípulate y fue mi primer llamado y el llamado era hacer una disciplina de ir cuatro veces cuatro veces a la semana de cinco a seis de la tarde a estudiar la Biblia con Juan Manuel de León ni Juan Manuel ni yo ni nadie éramos famosos ni nada de nada no había nada más que el deseo de ir y saber más de Cristo y yo recibí ese llamado y lo acepté después un día quise compartirlo y me acuerdo que mi mamá organizó este que pudiéramos tener una reunión en mi casa y la primera audiencia de mi casa fue mi mamá invitó una amiga y fue una persona del ITAM donde yo estudiaba y éramos tres monos porque estábamos bien guapos ¿no es cierto? no, no, no éramos tres monos y yo recibí otro llamado pero a lo largo de esos 37 años he recibido este llamado de ve te toca a ti ir y a veces buscamos cosas beneficios reconocimiento un beneficio económico un beneficio de algo necesitamos oye pero el llamado no era no es tanto a que te reconozcan o que no te reconozcan sino el llamado es a que vayas a cumplir la misión más hermosa que podemos hacer en el mundo y estoy convencido que estoy haciendo lo más hermoso que existe en la vida compartir el evangelio ayer me me encuentro con una persona y me dice Oscar ¿cómo te está usando Dios? me dice te veo por todos lados y yo así ni yo me la creo y no importa somos de tamaño somos así del tamaño que seamos pero Dios te quiere usar no importa pero que padre que podamos llegar al cielo y decir Dios como decía Joaco lo que traía en la bolsa me lo gasté por ti el folleto no me quedé con ningún folleto en la bolsa no me quedé con la palabra en la boca para hablarle a una persona otra persona me decía hace rato me decía oye Oscar que hermoso que la gracia de Dios te permita dar un abrazo para alentar a otra persona a seguir adelante tampoco te quedes con el abrazo comparte el amor de Cristo y yo no sé tu llamado ese lo sabes tú pero estoy seguro que Dios te dice la misma frase puedes ponerla por favor toca yo versículo 2 levántate y ve aquella gran ciudad y pregó una contranímite Nini era la ciudad más grande de aquel entonces de Asiria dice el pasaje que caminabas tres días para recorrerla toda completa algunos estudios dicen que tenía 50 kilómetros de largo hoy la ciudad más grande del mundo ¿sabes cuál es? Nueva York si juntas toda la zona conurbada de Nueva York llega a kilómetros creo que llega a 100 kilómetros o más y todo el núcleo de Nueva York hacia los 100 kilómetros a la redonda está poblado de hecho ¿sabes cómo te das cuenta de esto? ve un mapa de un satélite nocturno donde está prendida la luz y vas a ver que la zona prácticamente es un foco completo todo el área del este del norte noreste de Estados Unidos porque la ciudad más poblada del mundo hoy creo que tiene más solamente Nueva York más de 120 millones de habitantes solo Nueva York así es que me sentía como Jonás un poquito ve y pregona ve a Nueva York ¿qué va a hacer aquí todo esto? pues algo vas a hacer y si hay una persona que se convierta vale la pena y si tú hablas de Cristo en tu escuela vale la pena si tú mencionas a Cristo en donde estés en tu trabajo vale la pena si se burlan de ti yo ya quisiera que esa persona recordara el día del juicio final o en la eternidad del día de su muerte como vamos a ver ahora lo que sucede en el pasaje porque se pone tremendo el pasaje así es que ve levántate y ve y yo me acuerdo que tuve un llamado hace dos años a decir bueno pues tenemos delante nosotros esta oportunidad de hacer este lugar ¿cuánto tiempo me queda? y bueno yo pude haber dicho ¿saben qué? hay un momento en líos ¿cuál escuela? ¿cuál cosa? mejor no hago nada me veo muy cómodo no arriesgo nada y me quedo así y yo me puse de rodillas y dije Dios ¿me diste mi casa? la tengo pagada al 100% y la tengo que empeñar para abrir este lugar y dije ¿de qué me sirve que yo me muera con mi casa y mi dinero se haya quedado sin servicio a ti me bendijiste con una casa y me sigue bendiciendo con la casa nada más que ahora ya me dio dos mi casa y esta no a mí pero es aquí donde nosotros podemos compartir y me acuerdo que tuvimos que firmar para el contrato de arrendamiento y dije yo me pongo de aval y puse mi casa de aval mi casa está empeñada por este lugar y la verdad lo hago con todo con todo cariño porque sé que Dios no va a dejar colgado de la brocha pero me dijo ve tú y yo sentí ese llamado y me acuerdo que me dijeron oye pero necesitas un dineral para hacer esto pues necesito me dijeron una cantidad y dije yo creo que necesitamos lo doble de esa cantidad y yo no sabía ni cómo lo íbamos a hacer y así me fui me encantó porque así me fui a Nueva York y dije no sé ni qué va a pasar no sabía ni qué lugar habían encantado no sé y dije Dios aquí estás y todas las oportunidades de repente me encuentro con Roxana y me dice voy a orar para que Dios te siga bendiciendo y voy a participar en tu ministerio yo digo cada uno tenemos un llamado ¿dónde estás tú participando de este ministerio? ahora yo no quiero que tú tragas más gente aquí yo quiero que tú vayas a hablar de Cristo donde estés y que compartas el Evangelio la palabra de Dios va a seguir circulando Nínive se hubiera convertido con otro Jonás seguro pero Dios le dijo a Jonás te toca a ti ir y siempre va a levantar Dios a alguien más valiente que nosotros pero la oportunidad que te dan no la rechaces celebrando nuestro aniversario quiero aprovechar voy a dar el anuncio ahorita Tocayo voy a hablar primero que nada de este sobre hay un sobre negro que dice ahí hay nada más 15 sobres vamos a traer más la semana que entra pero yo quisiera que a partir de ahora de ahora hasta el hasta el aniversario voy a pedir una ofrenda especial que pongas en este sobre negro y yo quisiera pedírtelo no es para mí pero aunque fuera para mí yo creo que ya esas condiciones de la vida yo creo que ya sería justo que alguien me diera algo a mí también pero bueno no estoy pidiendo nada a mí lo que quiero es que este sistema de sonido que vale medio millón de pesos este lo pudiéramos cambiar porque ni siquiera es nuestro este lo tenemos prestado entonces yo quisiera poner lo que se requiere se está predicando cuatro veces a la semana aquí necesitamos mejorar esto pero yo no te quiero llamar si no puedes yo quiero llamar a los que sientan que es el llamado de levántate y ve así es que el que quiera tome sobre ponen la cantidad que quiera y si quieren hacer algo especial hablan con Ramón hablan con Hugo hablan con Marisol y pueden si quieren hacer una ofrenda especial de verdad necesitamos conseguir yo espero que para el aniversario estrenemos ese ese sonido es el último digamos gadget que necesita tener este lugar equipado porque este sonido que estoy usando yo no es nuestro pero bueno necesitamos cambiarlo y muy agradecidos estamos con todos debemos estar agradecidos con una persona que viene aquí que lo presta de todo corazón y lo podemos usar pero ya en las condiciones en las que está creciendo este lugar ya se requiere que tengamos pues lo cambiemos ahora te quiero invitar a que hagas la aportación que quieras a lo mejor te hace mucho dar 200 pesos o mil pesos pero si te hace mucho da y tampoco quiero que no lo hagas si te hace complicado ¿no? pero a lo mejor te hace poco dar los medio millón y sabes que yo te lo compro y resolvimos el problema puede salir de factura tu nombre si quieres no te lo digo en serio la verdad es que yo no busco lo mío no busco para mí lo estamos compartiendo todos y entre más construimos construimos una iglesia que ha trascendido hoy me siento sumamente feliz de que te estoy diciendo algo que está pasando real con ustedes aquí este lugar ha trascendido las fronteras de este país mañana empiezo yo un programa de radio que me invitaron y digo no sé y ahí estoy y le dije yo al locutor lo único que te voy a pedir es que yo voy a hablar de Cristo es que tu programa fit estuvo increíble si verdad ya ves te dije que iba a estar buenísimo y entonces me invitaron a participar en un programa de radio todos los lunes a las nueve y media de la mañana en FM luego les voy a decir cuál es la estación porque yo ni yo la sé no en México va a ser en Monterrey me van a entrevistar desde Monterrey y yo le dije a la persona nada más quiero decir una cosa quiero hablar de Cristo nada más si no no me invites y estamos trascendiendo sí pero para qué para quedarnos cómodo no Jonás se fue a buscar la comodidad que él quería y Dios le dijo no vele hablar al pueblo y bueno te lo dejo así es nuestro aniversario número dos vamos a tener una gran celebración entre ellas te voy a compartir algo que me va a conmover ustedes van a encontrar ese mural transformado en unos días ese mural vamos a tener un museo un museo de todo lo que hemos hecho a lo largo de 20 años que tenemos la predica más 25 años y el museo va a tener la camiseta la tarjeta todo lo que hemos impreso hemos impreso miles de cosas miles se acuerdan de la bufanda roja de navidad alguien le tocó bufanda roja de navidad bueno el que la traiga le damos un ipad no es cierto le digo una cosa me conmovió tremendamente Job porque en la planeación de este evento de aniversario dice vamos a poner un museo no está increíble wow sí porque hay aquí quienes tienen todo lo que hemos hecho la camiseta la tarjeta la postal todo me dice pero vamos a ponerle el nombre de tu mamá ese museo se va a llamar Alicia Benson que fue la persona que inició con esta reunión ella abrió la puerta de su casa jamás imaginó que abría la puerta de miles de personas jamás imaginó que al ponerme a predicar a mí como su hijo iba a tener a su hijo predicando no se preocupen iba a tener a su hijo predicando en Nueva York y en París pero ella no se preguntó ella fue y dijo yo voy yo pongo mi casa esta reunión se inició en la casa de mi mamá ponía sus dulces acomodaba su silla me tocaba ver cómo arreglaba el baño cómo barríamos para que no hubiera hojas en la entrada y jamás imaginó que ese corazón iba a trascender tanto tú eres testigo de eso tú eres testigo de eso tú eres testigo de eso y tuve bueno mi mamá está en el cielo y su casa no pudo haber tenido mejor utilidad que haberla abierto para hablar de Cristo y yo te pregunto tú te ofendes porque yo saco un sobre pidiéndote 200 pesos o 500 mil la verdad hay gente que le sobra ese dinero y a mí no me da vergüenza pedirlo porque lo quiero usar para Cristo cómo voy a avergonzar ni que me lo voy a robar la gente me conoce son muy fácil ubicar ustedes me conocen a mí más que yo a ustedes hay gente que me choca la verdad todos los que me ven y todos los que tienen su página de Facebook sin su foto qué mala onda pongan su foto o sea cómo es posible que no se den que no se den a conocer yo sí verdad yo estoy acá y acá y acá y todo el mundo sabe de Oscar pero ustedes ni siquiera se atreven a decir yo soy fulano y aquí estoy no ustedes me ubican más fácil a mí que yo a ustedes y yo recibí ese llamado y yo quiero hacer lo quiero seguir haciendo y voy a agarrar y voy a decir Dios hasta el último día de mi vida como esta mujer que conocí ayer y que me dijo hasta el último día de mi vida quiero que se predique la palabra a mi familia y bueno la verdad Job yo quiero darte un aplauso frente a todos por esa ocurrencia que tuviste porque en unos días va a estar para este aniversario queremos abrir el museo el primero de noviembre y todo el mes que esté el museo ahí visible con todo lo que hemos hecho y la explicación de cada cosa con la que hicimos y van a ver se van a sorprender de todo lo que hemos hecho en este lugar y Dios lo sigue haciendo apenas regresé de Nueva York ya estamos planeando el aniversario y así sigue esto y vamos a tener cosas increíbles ahorita les voy a avisar al final no se vayan les voy a avisar de que se va a tratar el aniversario vamos a tener tres días especiales ok bueno continuando con Jonás dice Pedro el Señor no retarda su promesa puedes poner el versículo de Pedro el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no quiero que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento si alguien es así paciente se llama Jesucristo si alguien sabe esperar se llama Dios Él ha esperado y va a esperar hasta que tú digamos reacciones y te vas a seguir buscando y nos vas a seguir buscando solo lo único que te quiero decir es que te estás perdiendo de la bendición mientras más te tardes pero va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar como se cerró la puerta del arca o como llegó el juicio a Nínive o como llegó al juicio en la vida de Jonás perdón y se va a cerrar y va a empezar el juicio y entonces no va a haber más remedio así es que hoy el mensaje a nosotros sigue siendo el mismo ve levántate ponle acción a tu fe y hoy ese día te digo una cosa no dudé firmar de aval porque dije Dios si algo he recibido ha sido de ti y aquí estamos Jonás 1.3 dice y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse a Tarsis lejos de la presencia de Dios Jonás se levantó o sea hizo nada más la mitad de la invitación levántate y ve y ese se levantó pero se fue pero se fue a otro lugar y Jonás lo que hizo precisamente fue no obedecer o sea fue desobediente 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 ¿te suena? o ¿te suena mejor rebelde? porque fue rebelde también o sea levántate y ve y empezó dijo no Dios empezó y empezó a rebelar a rebelarse contra el llamado de Dios ¿sabes aquí es donde entra la plática del tocayo? el orgullo porque empezó justamente a manifestar su orgullo cuando empezamos a desobedecer y cuando empezamos a rebelarnos es que el orgullo anda rondando por ahí en tu corazón cuando empieza así la máquina a crecer así en coraje y todo eso nuestro orgullo está así carburando el 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 sistema de rebeldía y de desobediencia el orgullo que nos permite solamente pensar en nosotros mismos al final de cuentas eso es el orgullo pensar en ti pensar en mí entonces Jonás empezó a pensar en sí y le dijo se levantó pero dijo se fue a huir de la presencia de Dios agarró un barco y vámonos a otro lado esto es como si vieras a una persona en tu escuela que necesita que le hables de Cristo y cierras los ojos y no le compartieras o no le ayudaras esto es como ignorar lo que pasa a nuestro alrededor esto es como venir pasar y decir yo no vi nada como aquel fariseo que pasó junto al samaritano ¿no? no me voy a contaminar me voy de un lado ¿no? y me paso y entonces empieza a manifestar el orgullo que tenemos dentro cada uno de nosotros sabiendo que Dios puede cambiar nuestra vida pero lo dejamos pasar huir siempre es más fácil que enfrentar ¿sí o no? cuando enfrentas un problema por ejemplo con un ser querido o con alguien querido lo padre es que cuando lo enfrentas debes ganar más en la relación con la persona pero a veces la gente prefiere huir del problema y se prefiere alejarse de la persona por ese problema así es que Jonás decidió huir antes que cambiar su vida y recibir el mandamiento porque iba a cambiar sus planes Dios quería que fuera más profundo la vida de Jonás Dios quería que fuera más a fondo y Dios y Jonás dijo no, yo no quiero ir más a fondo yo quiero seguir cómodo a mí no me molestes yo quiero irme a gusto a España me voy a ir a descansar allá no sé qué pensó y me voy a ir a un punto desconocido lo suficientemente lejos como para que no me vayas a recordar que tengo que ir a Tarsis digo a Nínive así es que el primer impulso que tenemos como hombres carnales es huir ese es el primer impulso y ahí está Jonás se levantó para huir para entrar en enemistad con la gente y con Dios las condiciones para huir siempre están puestas por el enemigo siempre hay chance de azotar la puerta cerrar el cuarto irte salir colgar el teléfono no volver a saber nada siempre siempre el barco el barco para zarpar a Tarsis va a estar anclado a tu lado siempre para que te puedas subir al barco e irte a Tarsis las condiciones para huir el enemigo siempre las pone tenemos la excusa siempre al lado y la rebeldía va a estar ahí y otra cosa que provoca que provocó esto de huir fue no solamente irse sino que también todo lo que tuviera que ver con no obedecer empezó a ser una realidad en la vida de Jonás y bueno hoy en día hay algunos que no solamente huyen de la responsabilidad que Dios les pone como enviados a compartir el evangelio sino que justifican esa responsabilidad por el llamado de Dios también entonces hoy podemos ponerle no sabes que soy demasiado tengo demasiado trabajo y no voy a cumplir mi parte no en fin o sea oseas y Amos eran los profetas que fueron colegas de Jonás que predicaron primero la destrucción de Nínive perdón de Israel y Jonás levanta Dios levanta a Jonás para decirle a Israel que va a tener un periodo de paz con los asirios entonces unos predicaron la destrucción Amos y Oseas y Jonás predicó o profetizó que iba a traer paz con los asirios un tiempo y bueno vamos a leer la última parte creo que ya llegamos al final vamos a dejarlo aquí vamos a leer hasta el capítulo 6 hasta el versículo 6 dice pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? levántate otra vez levántate y clama a tu Dios quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos bueno yo nada más quise llegar hasta este lugar porque si bien estaba el barco pagó su pasaje abordó el barco para irse también está esta tempestad que Dios levanta en nuestras vidas y hay varios elementos aquí muy interesantes uno es la tempestad porque Dios nos empieza a hablar y nos empieza a mover las cosas a través de las tempestades a veces no podemos escuchar a Dios hasta que nos pasa algo que nos mueve el tapete realmente y muchas veces nos habla Dios y de muchas maneras nos habla Dios y nos puede hablar a través de una tempestad de una dificultad y nos hace levántate y busca a Dios entonces así es que los que viajaban en el barco es interesante quienes iban en el barco por un lado iban unos marineros ¿puedo volver a poner el pasaje Tocayo? dice los marineros tuvieron miedo en nuestro barco que se llama La Vida hay marineros que traen miedo navegando junto con nosotros y cada uno clamaba a su Dios ándale chaparrín ahí se ve la creencia en que crees en serio la realidad de tu fe ahí se ve cuando está la tempestad ahí es donde empiezas a ver la realidad de tu fe dice y echaron al mar los enseres de la nave para descargarla de ellos y te das cuenta que sus esfuerzos fueron esfuerzos pero no cambiaba la tempestad el mundo se muere en esfuerzos no puedo creer que Trump y Hillary son los candidatos a la presidencia de Estados Unidos como si no hubiera gente buena que realmente hubiera podido llegar a esa posición tenemos que orar por Estados Unidos también tenemos que orar por nuestra nación pero no puedo creer no puedo creer que no haya habido gente moral honrada respetable que llegue a esa posición y ahorita van a votar por dos personas no sé y ahí te das cuenta que el hombre mismo generó la misma tempestad en la que vive de verdad o sea todo el esfuerzo del hombre ha generado solamente que la tempestad siga a todo lo que da los mariseos se esforzaron pero no calmaron la tempestad y bueno otro personaje que viajaba son los creyentes en el barco iba Jonás un creyente que no le interesaba nada inutilizado sin deseos de ir sin deseos de actuar sin deseos de manifestar a Dios era para que él se hubiera levantado y decir ¿saben qué? hay que pedirle a Dios que calme esto y el capitán del barco le vuelve a preguntar por un lado Dios usó la tempestad y por otro lado Dios usó al capitán también y Jonás no reaccionaba pero ve todas las cosas que Dios puede usar para movernos el tapete porque a final de cuentas el capitán no sabía y le pregunta y le dice ¿puedes bajar al versículo 6 Tocayo? dice y el capitán de la nave se acercó y le dijo ¿qué tienes dormilón? y así vio a la iglesia dormida a gusto el mundo se está desmoronando tu escuela se está partiendo el trabajo y el creyente no quiere moverse y se clama a tu Dios yo pienso que Jonás dijo ¿cómo sabe este hombre que hay problemas con Dios? y Dios usó al capitán y Dios puede usar cualquier cosa para seguirnos hablando así es que me encanta porque cuando habla de las creencias de las creencias que dice que cada mundo clamó a su Dios y así tenemos a la humanidad igual cada uno clamando a su propio Dios solo Dios conoce tu corazón y usa cualquier cosa para movernos y para llevarnos al arrepentimiento yo quisiera terminar te voy a pedir que te pongas de pie por favor y quisiera terminar invitándote a que analizaras como como Dios conoce tu corazón o sea Dios Dios sabe donde estás y en el caso de Jonás Él sabía donde estaba y sabía que necesitaba que le hablaran en el caso de Jonás Dios lo mueve primero con la tormenta y después con el capitán pero lo quería llevar a un a un a un solo lugar que se llama arrepentirse y a lo mejor Dios está llamando ahorita a mí también a ese a ese momento arrepentirnos para para levantar el vuelo para para movernos hacia Dios si tú ya conoces a Cristo tú puedes regresar a Dios inmediatamente agrando su palabra y buscándolo otra vez para obedecerlo pero si no conoces a Cristo Dios si sabe donde estás tú y quizá hoy está respondiéndote a esa necesidad para que lo conozcas no sé si has tenido suficiente con la tempestad de tu vida o has tenido llamadas de atención como la de este capitán y que dice levántate y busca a tu Dios el mensaje es levántate y clama a tu Dios quisiera terminar clamando a nuestro Dios ahora no vamos a gritar aquí como los como los que estaban en Baal los profetas de Baal que entre más fuerte griten no 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 Dios ve el corazón Dios ve el corazón que clama Dios ve el corazón que necesita de Él Dios ve tu necesidad y si tú te quieres reconciliar con Dios está muy sencillo es levántate y clama a tu Dios no caigas en la indiferencia de Jonás cae en la necesidad y en la urgencia que tienes de darte cuenta que tu pecado te ha apartado del bien y te ha apartado de Cristo y te ha apartado de la vida eterna nuestro pecado nos ha separado para siempre de Dios necesitamos reconciliarnos con Dios necesitamos regresar con Dios yo voy a hacer una oración y voy a terminar con una oración pero esa oración va dirigida a esas personas que no se han puesto en paz con Dios yo hice esa oración hace 37 años yo no la tengo que volver a hacer pero si tú no lo has hecho te pido que en tu corazón con toda libertad si tú quieres Dios y tú se reencuentren ¿cómo? tienes que pedirle perdón y este es el mensaje que abre la puerta al camino que realmente la puede transformar cierra tus ojos inclina tu rostro amado Dios te quiero dar muchas gracias por darme la oportunidad de compartir el evangelio contigo con cada persona aquí yo no los conozco Dios pero tú sí tú conoces cada clamor cada persona cada necesidad cada cosa que estamos cargando te quiero dar muchas gracias por cada uno de todas las personas hermosas con las que hemos podido caminar estos últimos años compartiendo el hermoso privilegio de predicar tu palabra así te quiero dar gracias Dios por haberme permitido rodearme de personas increíbles con las cuales podemos hacer este lugar una realidad te quiero dar gracias por cada minuto en la vida de cada persona que ha invertido para que este lugar funcione y para que este lugar camine te quiero dar gracias Dios por todo lo que aquí está representado que se ha invertido en este lugar y lo quiero volver a poner a tu servicio pero te quiero dar gracias especialmente Jesús por cada corazón que tú has alentado por cada alma que tú has tocado y por cada sonrisa que tú le has devuelto a esos corazones gracias gracias por poder disfrutar de ti gracias porque el gozo de Cristo es nuestra fuerza gracias porque tú eres el que haces todo en nosotros y ahora Dios yo te quiero pedir que nadie de aquí nos quedemos sin ir al lugar que nos corresponde y seguir tu llamado así como estás con los ojos cerrados quiero invitarte a ti que tú no has hecho esta oración si te quieres reconciliar con Dios y le quieres pedir perdón yo te quiero hacer esta oración para ti ahí en tu interior sin decir nada en voz alta te invito a que clames a Dios le pidas perdón y te reconcilias con Él si no lo has hecho esta oración es para ti Señor Jesús gracias por recordarme que me estás buscando y que tú puedes arreglar mi vida hoy te quiero pedir perdón quiero pedirte que me cambies y quiero decirte que me arrepiento de las cosas que he hecho mal te quiero invitar a mi vida y te quiero pedir que entres a mi corazón y quiero pedirte Dios que te quedes ahí a morar para siempre y que de ahora en adelante tú dirijas mi vida yo te puedo obedecer tú seas mi Señor y tú seas mi salvador y tú seas mi salvador te lo pido en tu nombre Jesús Amén muy bien pues ya pueden pasar los del worship por favor este antes de de continuar me gustaría nada más preguntar si hay alguna persona que esta mañana haya invitado a Cristo a su corazón a través de la oración que yo hice me gustaría que lo hiciera levantando su mano si alguien lo hizo me encantaría gracias a Dios perdón ¿cómo te llamas? Ana Ana ¿dónde está Cristo ahorita? si lo invitaste ahí entró y ese es el más grande regalo eso por eso hacemos todo para que más gente conozca que es gratis porque al final de cuentas Dios está disponible siempre en cualquier lugar es para ti y dice voy a leerte un versículo alguien más alguien más como Ana que ha invitado a Cristo hoy a su corazón mira Ana este versículo está en la carta de Corintios donde estás acá y dice de modo que si alguno está en Cristo una nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Jesús cambia las vidas y además nos lleva al cielo ahorita te vamos a regalar una Biblia para que la empieces a leer mucho gusto bienvenida ok ¿empezamos? sí necesito necesito compartirles lo del aniversario cantamos esta canción para dar gracias y después de la canción vengo a compartirles todo lo que vamos a hacer del aniversario ¿sale? pero con esa cara de contentos yo veo muy serios gracias aplausos gracias 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 gracias